Ha culminado la sesión solemne de los pescadores, recordemos que el 29 de junio del mes pasado obviamente hubo una fiesta nacional acá, pero ahora felicitar a las cooperativas de la localidad del Cantón que han hecho posible que se han unido y han preparado su propia fiesta al cual nosotros respaldamos y estamos también presentes y participando. De verdad felicitar, creo que aparte, como bien nos decían los distintos presidentes de las cooperativas que aparte de esas situaciones difíciles como por ejemplo los robos que últimamente la inseguridad que se vive por otra parte también hay alegría y por otra parte hay entusiasmo de unión de esta vez celebrar el día, pero también de comprometimientos para poder seguir haciendo acciones en conjunta para velar por el sector pesquero artesanal. Un saludo para los pescadores artesanales, sobre todo el Cantón Puerto López que cumplen un año más de vida, por así decirlo, un año más de esos festejos que han venido haciéndolo siempre decirle que para nosotros alegría y también de compromiso para seguir trabajando en bien de todo el desarrollo del Cantón y obviamente especialmente los pescadores.